mis aventureros hoy venimos a descubrir la magia de FAO la juguetería más impresionante de todo Nueva York el destino definitivo para los amantes de los juguetes y seguro para todos nuestros pequeñitos de la casa la juguetería se encuentra justamente en el Rockefeller Center aquí estamos frente al área donde ponen las pistas de patinaje justamente aquí abajo vamos a verla y ya la están preparando ya pues bueno la juguetería está justamente enfrente en el edificio número 30 que es el mismo edificio donde está el observatorio o el mirador como le quieran decir la juguetería más famosa del mundo como dato podemos decir que es la juguetería más antigua de todos los Estados Unidos muchos de los juguetes son exclusivos de esta tienda no lo van a poder encontrar en más ningún otro lugar solamente aquí es un lugar fascinante que cuenta de tres pisos de pura diversión y de juguetes vamos a recorrer todo el primer piso primero puedes venir y probar los juguetes jugar con las cosas las personas miren una demostración todo tipo de juguetes aquí podemos wow miren qué bonito esto todo tipo de juguetes aquí podemos ver la juguetería más Gracias por ver el video. Estamos en barbie world, el mundo barbie. Sí, es una locura para las niñas acá. De esto, miren hasta el carro, como en la película. Gracias por ver el video. 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 Bien chulo para que las personas se dan fotos. Vamos a subir hasta el tercer piso. Vamos a subir hasta el segundo piso. Aunque el lado ha abierto la escalera. Después vamos y la subimos también para hoy. Gracias por ver el video. Vamos. Vamos. vamos a tener chocolates aquí también y aquí a mira el chocolate de mario que es esto dulces borramos ramos que esto puede ser peligroso miren para los bebés cuando monce bueno no estoy en el suyo pero yo voy a una locura con eso comprarle cositas es un merced tremendo merced tremendo merced porque está con zawarovski 25 mil dólares en merced con los diamanticos dios mío vamos a destacar 14 mil dólares madre del verbo es como dar cuenta que eres pobre conmigo No, mire, es famoso piano. No sé si recuerdan la película de mi pobre angelito 2. Él está en esta juguetería, él entra a esta juguetería y juega en ese piano y todo. Pero creo que en su momento estaba en otro lugar. El lugar está, vaya, hasta para tomarse fotos, está bonito el lugar. Yo trajamos una vez acá, pero era muy chiquitica, venía en el coche y la verdad que no lo disfrutó. Pero me imagino que los niños acá deben disfrutar nada más. Nada más entrar a esta tienda, ya eso lo deben estar disfrutando. Aunque también es un arma de doble de filo porque... Doble de fuego, ay mi madre. Un arma de doble de filo porque se antojan de algo aquí. Por ejemplo, vamos a ver. Tiene visto que las cosas tengan ni siquiera los precios. ¿Cuarenta dólares? Vamos a ver, por ejemplo, Jibisito. No, no veo precios. Eso es lo que veo, que los precios están como que escondidos. Como que es que entra aquí y compra... No le preocupa los precios, joder. Como que se pueden comprar un carrito de esos de 14 mil dólares. Pero quisiera ver, por ejemplo, un juguete que sea especial de la tienda, que sea de aquí. Que no lo hagan más ningún otro lugar. Miren aquí, esto los hacen aquí, por ejemplo. Estos mismos, hechos acá. Vamos a ver. Me voy a poner en precio. Sí, 23 dólares. Esto. Porque están hechos aquí a mano. ¿A mano no? Bueno, sí, a mano. Ahí están las máquinas, pero bueno. 23 dólares un conejito. Un dólar tri vale 1.95. 13 dólares un llavero. 13 dólares un llavero. Si te quieres llevar un recuerdo del lugar, porque no sé, es algo emblemático para ti. Por la película o por algo en específico, pues bueno. Ya eso es. Pero los precios están... ¡Wow! ¡Wow! Muy, muy, muy fuertes. Vamos a... Vamos a ver si encontramos algo más, igual que sea de aquí específicamente. Esto es chocolate, 20 dólares. Me lo compro unas cuantas cajas de KitKat. Por ejemplo, mira un oso esto, que es el oso. Es el logo distintivo de la tienda. Bien bonito. Bien, bien bonito. La verdad. Pero ni siquiera nos dicen el que quieres. Bueno, este, esta cosita, 25 dólares. ¿Cuánto debe costar el oso? 45 dólares el oso. Mierda, 45 dólares el oso. A mí, porque me gustan los peluches, yo creo que lo compraría, vaya. Si fuese a comprar algo, me gusta el peluche. Pero igual, los precios están, los precios están, que son una locura. Pero bueno, es esta tienda, está en el lugar que está. Las cosas son únicas de aquí. Y a lo mejor te quieres llevar un recuerdo. De todas maneras, miren la línea para babar. Así que, hay gente con billetes. Oh, eso ahí es que te hacen el muñequito. ¿No lo ves? Ustedes cogen el muñequito y es como si te lo cocinaran, algo así. Todo un show. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Todo el mundo. Así que, podemos buscar lugares mucho más económicos donde comprarle juguetes a nuestro niño. De todas maneras, yo sería el que si viniera aquí por una vez para ver la juguetería, me llevaría, aunque sea uno de los ositos, a lo mejor gastaría 20, 15, no sé, 40 dólares en un peluche de esos, para que mi hija tuviese un peluche que tuviera el nombre de la tienda y que puede decir que vinimos aquí y tiene algo creo que es una parte de la experiencia y un buen recuerdo, pero yo no que venga aquí a comprar todos los días los juguetes porque no puedo con un carro de 14 mil dólares, literal 14 mil dólares, le pongo un poquito más y vale más que mi carro, bueno nada, hasta aquí el video de hoy espero que lo hayan disfrutado, si fue así no olviden dejar su like, si no, su like a gusto del consumidor y nos vemos en la próxima aventura